Muy buenas gentes, sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo que traigo de nuestra serie de emulador Zemo. En esta ocasión vamos a probar a Super Smash Bros. para Wii U, para este emulador, en su versión 1.7.2. Vamos a ver la mejora que trae para esta versión para el Smash. Y esta mejora es que ya podemos jugar hasta 4 jugadores sin perder o tener pérdidas de los FPS. Vamos a ver, vamos a buscar el emulador. Aquí está. Vamos a cargar nuestra ISO. Aquí está. Así que ya saben, pueden jugar este juego hasta con 3 personas más, con 3 personas más de 4. Y creo que también pueden llevarlo hasta 8, me parece. Vamos a hacer esas dos pruebas. Y ustedes ya, pues decidirán cómo lo irán a probar en su máquina, en su equipo. Ok, vamos a tomar mi personaje favorito. Link, 1, 2, 3. Ok, aquí tenemos 4 personajes que vamos a tener en un mundo. Vamos a ver si nos bajan los FPS de 60. Ah, qué mundo voy a tomar. Un mundo que esté bien para jugar. Ok. Vamos a ver qué tal, gente. Como siempre, si les gusta el video denle like. Si no les gusta deslike igual. Pero siempre con la sinceridad. Y si necesitan ayuda, pues déjenlo en los comentarios. Vamos, huelen. Huelen. Bueno, no ha bajado, no ha bajado de, no ha bajado de, no ha bajado la estabilidad del juego. Como pueden ver. Tenemos una veraje. Y es por los efectos del mismo mundo. Pero cuando dejan de salir los efectos, ya vemos que están, que el juego vuelve otra vez a, de la veraje de 50 a 60 FPS. Fuera. Vamos a ponerlo en full screen, a ver si sigue. A ver si en full screen se pone mejor. Mirenlo ahí. Se los dije. Se los dije. No, vamos a perlar. ¡Muy bien! ¡Ay! Debí subirle un poco más de dificultad, me estoy dando una paliza Bueno gente pues, ya lo comprobaron Con cuatro personajes el juego va super mega estable Bien Vamos con la otra prueba Vamos a meterle ahora más personajes Ajá Primero déjame tomar otro personaje Como se me han dado cuenta tengo el de ese puesto del juego Aquí lo ven por este personaje, Dark Pit Tengo también a Rosalina y Luma Tengo también a este robot Tengo a Billinger Wall Street Trainer Este, Duck Hunt Duo Robin y todos los personajes Solamente faltaría Ryu, Cloud Y Snake De Metal Gear Pero si quieren el de, si quieren esta DLC, este save Déjenmelo en los comentarios Para, déjenmelo en los comentarios Para yo dejarle el link de descarga en la descripción del video Ok, vamos a tomar a Little Mac Que otro también personaje Vamos a tomar otro mundo ¿Qué tal este? Vamos a ver Si va estable con seis personas Ups Dejo de funcionar Vamos a abrirlo otra vez Ajá Aquí está A veces suele pasar eso a gente Pero es normal Recuerden que es una emulación Y que en algún momento puede estrellar Y Mac Que todavía el emulador no está perfecto En muchos juegos ¿Cómo lo es este? Contra el elirio Mac Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Ok Tenemos seis Entonces Vamos arriba Uno Dos Tres Ok Bueno, ahí va Va a treinta Vamos a ver si sigue Vamos a poner fullscreen Fullscreen A ver si veo algún cambio No Lo sigo viendo igual Entonces era mentira Lo de que Con ocho personas Ella se podía jugar El juego es súper estable Pero con cuatro todavía Wow Toma 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 Wow Vuelen todito Me imagino que cuando vayan muriendo Algunos se ponen más rápido ahí Hasta que ellos vuelvan a salir Vuela Vuela Madre Que matadero Vuelan 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 Me la quito, me la ataque, a volar, bueno si me dan otro golpe, si me dan otro, un golpe fuerte y me voy a volar, ya lo hay, ups, gane, ni que gane, bueno yo mando unos cuantos a volar, bueno gente, como habrán visto con 6 personajes no va el juego todavía estable, pero sí que con 4 sí, sí que se puede notar la diferencia y sí, sí anda bien a 4 personajes, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.